y o sea eso es un cuento pero sí de hecho tiene razón ahí yo intenté ahí por si para así para así pegaba pero si la palabra hay que vivirla y es importante mi hermano aquí a la cruz aquí a la cruz aquí a la cruz realmente morir uno ya hermano esa es la clave un muerto ya si ya muerte ya no tiene envidia y se pelean al lado un muerto no siente que se está matando al lado no siente nada entonces la idea es que hermano hay que hermano hay que ir a la cruz ahí mismo jesús dijo vuélvanse hay que ser mi discípulo que seguirme ni es así mismo tomes el cruz tomó su cruz y luego si síganme entonces es muy importante es muy importante esto que dice la madre y vargas quiero pensar en grande como nuestro rey y apoyar al ministerio cristo libera así es así es hay que pensar en grande no hay que hacerlo pues no creo que yo pienso en grande ya hermano durante pensaba pequeñitos es que no 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 empieza en grande en grande en grande como un hermano que me una un vídeo un audio ahí y en toda razón y así debe ser lo que nosotros hagamos ahora hay que pedirle a dios de acuerdo a su voluntad cuál es su voluntad todo referente a su reino entonces nosotros vamos a pedirle una casa señor dame una casa bueno si no pida una casa pero para qué quieres la casa como quieres la casa hay que mío en cristo pastores ayuda y se aloje en mi casa y hay hospedaje hay eso que una casa grande para tener mis hermanos ahí cuando cuando tengan de paso cualquier cosa hay ahí señor yo quiero ser verdad señor yo quiero que señor que tenga piscina mi casa bueno quiero piscina mi casa señor para que como la gente que llegue ahí y quieran aceptarte a ti como señor de salvador y si quieren bautizar yo en sí a los discípulos señor y los meto en la piscina los bautizos enseguida en el nombre de jesucristo y así es yo que una casa así así asado con un buen parqueadero que tenga dos parqueros si un parqueadero que pero que tenga señor parqueado para que la gente que llegue ahí tenga donde parquear los hijos de dios que van a venir de ti señor ahí el señor ellos puedan pueden parquear sus vehículos ahí así pida sin grande pero para el reino de dios para el representante de dios entonces hermano yo empecé ya le dije gracias señor me estás hablando ahí me estás confirmando lo que yo quiero también ahora yo que vamos a algo grande pero para el reino de dios para el reino de dios sé que la casa que vamos a comprar otra ya en san antonio no va a ser cualquier cosa pequeña una casa grande para que lleguen mis hermanos de otros estados y quieren liberación entre la ansia y se pueden bajar mi casa uno de tres días no pasa nada ahora y no va a durar no habrá te va a durar dos tres días y seguramente un mes dos meses en la casa así no no hay si no hay si no hay si no hay en la casa dos tres días el tiempo necesario pues pero no tengo que un año en mi casa aquí ahora que hay gente que hay gente bien pero entonces pero si es esa es la idea esa es la idea es la idea señor yo creo que tiene un televisor grande de 80 pulgadas de 100 pulgadas señor pero para qué señor porque yo creo cuando llegan a mi casa la gente mostrarle a ellos la palabra de dios enseñarles los vídeos y liberación entrenarlos ahí todo ahí así que dice el señor dios correcto te voy a bendecir para que tenga eso porque va de acuerdo a mi voluntad a mi reino ahí sí se consigue mis hermanos así es así y no tenga en cuenta usted lo que cueste porque una casa con piscina que tiene cinco guardos una casa costosa pero el señor va a proveerla porque porque es de acuerdo a su voluntad porque usted lo que pide esa casa es para su reino para su reino para que ustedes células en su casa o sea tantas cosas ahí está bien ahí está bien pero mi señor me habló y le dije al hermano hermano gracias hermano gracias por esa información que acaba de enviar a mí porque está pensando en esto porque vamos a mudarnos de aquí para allá y debemos saber cómo mudarnos como que se siente recurso y no pensar no una casa pequeñita ahí para estar con mi esposa y tal y no 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 vamos a ver grande para que los hermanos también se beneficien de la casa y yo sé que muchos de ustedes o yo sé que muchos de ustedes muchos de ustedes cuando vayan a santos vayan allá se van a alojar en la casa muchos de ustedes muchos de ustedes sigamos aquí sigamos aquí eso sí cuando vayan por favor que usted haya aportado para la casa ok que usted ha aportado un granito de arena para la casa usted porque la verdad que es horrible que usted le diga a ustedes eso y que aporten aporten porque vamos a aportar económicamente y usted ni un centavo ni un céntimo de dólar usted va a aportar y luego usted vaya a vaya a mi casa a alojarse mi casa tranquilamente bueno yo lo acepto pero yo creo que para ustedes sería eso bien terrible eso o sea la conciencia diciendo me estoy comiendo esta comida comida aquí y yo ni siquiera aporte ni un centavo pudiendo haberlo hecho un centavo digo un centavo un centavo porque la gente ni un centavo da sigamos sigamos vamos a ir no estoy ustedes forzándolo a dar no 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 pero es que la realidad la realidad vamos a empezar en grande en grande en el nombre de jesucristo ella tiene que trabajar repite hermana diga señor jesucristo te pido perdón porque más seguro señor yo no he no he ido realmente a la cruz señor porque yo realmente no he ido a la cruz señor es posible señor es posible señor y te pido perdón jesucristo porque es pecado señor porque yo te quiero servir señor porque yo te quiero servir señor solo a ti jesucristo pero en este momento mi dios te pido perdón jesucristo y ahora señor mi rey tu perdón lo acepto jesucristo porque es el que me has perdonado porque tú me has perdonado gracias a tu perdón a mi señor gracias señor por perdonar todo demonio mío de mioma todo demonio de mioma no te quiero no te quiero no te acepto no te acepto te rechazo en el nombre de jesucristo te rechazo en el nombre jesucristo así que te vas así que te vas fuera en el nombre de jesucristo fuera en el nombre jesucristo que debió el hecho que demonó mi mamá para el nombre de eso yo tengo para adentro abismo en el nombre de sus directamente en el nombre de jesuitos se acabó el trabajo hay desocúpala con todo tu reino en el nombre de jesuitos con recuerden que ya eso fue en san antonio y ya yo he hecho la seminario dos días anterior algo sí sí dos días anteriores ha hecho el seminario pero no se quedaron ahí y entonces pues ahí ministré ya hay un curso y o sea todos todos fueron ministrados entonces por eso que había ahí en ese apartamento en ese hotel habían varias personas ahí ok varias personas porque que pasen ya ya está haciendo liberación a todo dice de liberación y todos fueron libres para un rigor de jesuitos sigamos aquí la otra manera que dice de mioma no fue libre en ese momento no fue libre eso porque todo tu reino con todo tu huevecillo larga huevo lo que tengas ahí te envío encadenado en el nombre de eso para adentro abismo con todo el todo nunca va a regresar a mora en el nombre de jesuitos nunca más en el nombre de jesuitos libre en el nombre de jesuitos ok sacó sacó el nombre de tiene el tiempo control bloqueado todos acá porque lo que bloqueo verifica bloqueo que quedó todo bien salón esta mujer en el nombre de jesús verifica tenemos la autoridad sobre este ¿Cuál es el nombre de Jesús? Hazlo No puedo No puedo Porque Es un proceso Es un proceso Ok No es repetir No es repetir Es morir realmente La obra Tienen que hacer la obra Morir a sus deseos Morir a sus deseos Yo me encargo de ser de poder Yo me encargo de ser de poder Yo me encargo de ser de poder Ok, bloqueo Lo que tú has dicho bloqueo Lo que tú has dicho bloqueo Tú puedes soltar Tú te tienes que jugar con mi verdad Sí Sí, sí, sí Bien ¿La qué? Cáncer Cáncer Y lo del cáncer Esta mujer Es que se fue ya, ¿no? Bloqueo Ya cáncer se fue Por cierto Esta mujer es correcto Sí, vienen juntos Sí Bloqueo se fue allá, ¿no? Sí ¿Quién quedó ahí? Mi mamá ¿Sólo que mi mamá ahí? Sí Tiene que morir ¿Ese mánico? Sí, tiene que morir Está pegado Sí, 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 sí Ok Cáncer se fue Cáncer se fue Cáncer se fue Pero mi mamá está pegado Porque tiene que morir primero ¿Y usted del ovario también? Sí No hay nada No hay nada Entonces el altísimo Solo dejó a mi mamá Para enseñarle algo Tiene que morir Tiene que morir Esta mujer murió Murió porque ella descubrió Que nosotros Tocábamos sus emociones El hijo de Dios No puede tener emociones No puede tener emociones Tiene que morir diariamente Morir, morir, morir En carne Morir a la carne A los deseos de la carne A todo Esa es la clave Ajá No puede tener enojo A la tristeza Sobre todo Carne, carne No pueden tener emociones No pueden Control, control Si no, ¿qué onda nos puede usarlo? No puede No puede habitar en ustedes El altísimo Si tienen emociones Ella murió Ella murió Porque ella descubrió Ella nos descubrió Ella dijo Está tocando mis emociones Y ahora ya Ya sabe cómo hacerlo Ok Por eso tiene paz Por eso se alejó de la iglesia Por las emociones Tiene paz Ok, bloqueo Bloqueo Usted también está Orquestando algo grande Con relación a la Esa es la Ideología de género ¿Correcto? Ay, claro Ok Claro Bien Claro, somos nosotros Tú sabes que es el último tiempo ¿Correcto? Sí, claro, claro Tú lo sabes Ok Que vayamos a comer como otra ¿Correcto? Has preparado mucho Mucha preparación Ustedes tienen Sí Ustedes saben todo Ok Sí, sí, sí Pecado El pecado es el problema El pecado es el problema No, pero el problema es espiritual Sí Es espiritual Sí, pero las personas No quieren ser espirituales Estar en el pecado Por eso No podemos salir de ellos Aunque Nosotros No, de hecho Aman mucho el pecado Yo amo el pecado Sí La carne La carne La carne La clave es la carne Ella murió A la carne Murió A las emociones Frustración Enojo Tristeza Ella murió Porque ella sabía Y ella le decía Al Altísimo Que nada me aparte De tu presencia Sacrifico Mi carne Mis emociones Mis deseos Por servirte Y entonces Ella murió A la carne A los deseos carnales No tiene Deseos carnales Así es Ok Tienes que morir Ok, bien Tienes que morir Los hijos de Dios No quieren morir Y ella quiere ser millonaria Dijo Pero es Para Dios Para el reino de Dios Sí, claro Va a tener dinero Sí, sí, sí Va a tener dinero Porque va a dar mucho dinero Para el reino de Dios Pero no lo quiere para ella No, no, no Dios pone en su corazón Que lo dé Y lo dé Y lo dé Y lo ha probado Y ha pasado la prueba Ha pasado la prueba Porque le pone pruebas Sí Y ha pasado las pruebas No le duele dar No No tiene dolor para dar No, no tiene Es que no puedes tener dolor Para dar Para el reino del altísimo No puedes tener Para el rey Para el rey Sí, para el rey Todo, todo Ella le dice Todo es tuyo Todo es tuyo Todo, 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 todo Me quedo sin nada para ti Ay, le agrada Le agrada Le agrada Que ella le diga esto Y que le llore Le agrada Le agrada La ama La ama La ama Lo que entonces En los locales Que están en bloqueo Nosotros Vamos a ver Su bloqueo Mañana Su bloqueo Mañana Que he pasado Ok Escuchen bien Que todo se dé En el nombre de Jesús Que usted no va a impedir Nada de esas cosas Que aunque usted quiera No se puede pedir En el nombre de Jesús Que va a todo facilitar En el nombre de Jesús Que es más Que el dueño Es el local Totalmente Que eso Lo cede Si es posible En el nombre de Jesús Todo lo cede Todo está fácil En el nombre de Jesús El alcalde está fácil Todo en el nombre de Jesús Que es todo fácil ¿Está claro eso? Todo Todo facilitarlo Todo En el nombre de Jesús El principal Esta región Aquí a trabajar Para el reino de Dios En el nombre de Jesús Que no va a ordenar Viene de arriba Se va a acabar La brujería Aquí Totalmente Se va a acabar Se va a acabar Porque Cristo libera La va a acabar Ok La brujería se va a acabar Porque Van a correr a la iglesia Van a correr a ver los milagros Todo Ok Sanidades Liberaciones Si lo quiere El artísimo Si lo quiere Si lo quiere Todo Levantando a muchos 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 De reino Todo adegado Incluso 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 También Alemán o Rogelio En su lugar También Ningún bloqueo Ya en el nombre de Jesús Todo el lugar Colocado en el bloqueo El patrón de allá Para que cualquier cosa Encontre También quita El nombre de Jesús ¿Está claro eso? Todo A bloquear a su esposa A maravillera a su esposa Sí Mira Mira te voy a decir Te voy a decir algo Porque tengo que hablar El problema es La carne La persona tiene que morir a la carne Si Ro ¿Cómo ¿Cómo dijiste ese? Rogelio Rogelio No muera la carne No podemos Dejarlos en paz Porque no han muerto la carne Todos los hijos de Dios El problema es la carne Las emociones La carne Por eso Jesús dijo El que me sigue Tiene que negarse el hijo Y ir a la cruz Todo ¿Só a morir? Todo Ok Esa es la palabra de Dios Ok Tú sabes la palabra de Dios Sí Ok bloqueo ¿Tú quieres dar un mensaje Broqueo a la gente acá A un mensaje A ti A enviarte No me gusta No me gusta No me gusta lo que hacen No me gusta lo que hacen Pero tengo que obedecer Porque yo estoy bajo la autoridad Tengo que estar bajo la autoridad Porque el altísimo Es la autoridad Nosotros Nosotros tenemos que obedecer Ustedes se han levantado De parte del altísimo Son los enviados Para abrir Todo esto Las tinieblas Se van a empezar A ir A retroceder Sí 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 Ustedes son Ustedes son los enviados Del altísimo Sí Los conocemos Por eso los atacamos Por eso bloqueamos Porque ustedes son Ustedes son Los enviados Son los guerreros De los últimos tiempos Oh Sí 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 El altísimo El altísimo Está levantando Muchos 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 Guerreros En todas partes Del mundo Sí 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 Eso 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 Sí Ok La televisión Para Cristo Libera Sí 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 Así va a ser El Señor le dijo a ella No solo será un programa De televisión Será un canal de televisión Sí 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 va a ser Sí va a ser Ella lo sabe Y lo cree Y lo cree Y lo cree Ya lo ha visto Ya lo ha visto Ya lo ha visto Todo El Espíritu Todo 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 Dios se lo revela Oh No nos gusta lo que hace No nos gusta Porque ella tiene mucha fe Mucha fe La fe La fe La fe Nunca se le quita Aunque le bloqueemos Todo Le descompongamos Todo Ella tiene fe Mucha fe Eso les falta mucho Ok El problema es la casa de ella Sí Tiene un problema en la casa de ella O sí Que no parecía el papel O el nombre de ella No sé qué No sé qué Sí 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 Porque el esposo No la puso No la puso Porque nosotros estábamos en el esposo Claro Nosotros nos lo llevamos Sí Sí Nosotros lo pusimos a ella Con ese hombre Para ponerle obstáculos Pero él fue salvo Él fue salvo Él aceptó a Jesucristo No lo pudo Sí Sí Lo aceptó Sí Lo aceptó Sí Está en el cielo Sí 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 Está Pero no No en los primeros lugares Porque va a haber primeros lugares también Claro Bien Bien Entonces Entonces el bloque Coragón que me trae la casa Papel de la casa Quita el nombre de Jesucristo Sí Ya están quitados Ya están quitados Ya están quitados Sí Sí Que la casa parezca el nombre de ella En el nombre de Jesucristo Se la van a poner al nombre de ella Sí Totalmente Esa es casa de Jesucristo Y la de lo que colocaron ahí Que desaparezca en el nombre de Jesucristo Sí Sí Que desaparezca Sí Sí En el nombre de Jesucristo Sí Todo Sí Es más Ya desapareció ¿Está claro? Sí El altísimo La adora La adora Dice Es mi reina Es mi reina Es mi reina Porque hace todo lo que yo le pido Da su vida por los demás Da su vida por los demás Ok Sí Ok ¿Tienes tiempo de irte? ¿Ok? Sí 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 Está bien Todo se ejecuta Dada a donde En el nombre de Jesucristo Está bien Te envío en el nombre de Jesucristo Encadenado Para adentro La adora En el nombre de Jesucristo Nunca más sale ya En el nombre de Jesucristo Pongo cadenas En el nombre de Jesucristo Cierra la boca La adora En el nombre de Jesucristo Nunca sale de allá En el nombre de Jesucristo Todo se acabe Fuera para siempre En el nombre de Jesucristo Como queda libre Y sana En el nombre de Jesucristo Y vida en todas sus áreas Financiera Espiritual Física Su casa Ministerio Todo Vida Todo lo que toca Esta mujer queda Con vida En el nombre de Jesucristo El poder La resurrección En cada En cada parte de su vida En el nombre de Jesucristo Y con razón A Cristo libera Libertad totalmente En el nombre de Jesucristo Esta hora se cumple Dada En el nombre poderoso De Jesús Todo se acabó Libre ya Sacó todo En el nombre de Jesucristo Se acabó Tu nombre de Jesucristo Libre De la honra Y gloria De tu Jesucristo Mi Dios Señor Santo 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 Pobreos Eres tu Jesús Gracias Dios Señor Mi rey Gracias Jesucristo Señor Mi rey Bendito Eres tu Jesús Gracias Gracias Jesucristo Mi rey Gracias por esperarme Gracias por esta enseñanza Que tú nos has dado Jesucristo Nazaret Mi Dios Y que Todo lo que ven Esta programación Están viendo la hora Y vayan a verla En el futuro Señor Se les dé a ellos Discernimiento Apertura Apertura Para que ellos Puedan comprender Esto que acaban De ver Y Y puedan Proceder Ellos Mi Dios A armarse A entrenarse En guerra espiritual Para que Fueran Fueran parte De este Batallón Que tú Estás Armando Jesucristo Gracias A Jesucristo Mi rey Amén Amén Mis hermanos Gloria A Cristo Jesús Gloria A rey Tremendo Tremendo Te acaban De ver Aquí Algo Que Mucha Gente No sabe Mucha Revelación Esta Liberación Mucha Revelación Tremendo Tremendo Recuerden Que somos Que somos Somos Cristo Libera Internacional La página Internet Está Ahí está Lo de la escuela Los libros Tenemos ya 28 libros Necesitamos Entrenarlos Usted Capacetarlos Y enviarlos A liberar A montar Conferencias A dar Muchas Muchas cosas Todo referente A guerra espiritual Al reino De Dios Herman Lermis Magdalena Sonia Los que están Ahí Mis hermanos Yo sé que Están Bendecidos Grandemente Apenas El comienzo Elvio Lisbeth Apenas El comienzo De Las Vegas A Vegas Para Cristo Van a Lisbeth Mi hermana Únanse Ahí En Las Vegas En Las Vegas Dios ha levantado Guerreros Pero La mayoría Que La mayoría Que me han llamado Apenas Uno Uno solo Fue que se quedó Acá En contacto Y queriendo hacer algo grande Para ir para Las Vegas Pero el resto Incrido Lisbeth No sé Qué tiempo está conmigo Acá Lisbeth Están Callados El enemigo Creo que los ha Bloqueado Como ustedes acaban de ver Eso hace el enemigo A la persona Que conoce Este ministerio Y no continúa Con este ministerio Esa es obra Del enemigo Que los apartó Ok A menos que yo tenga Otros planes Pero El plan El plan De Dios Ahora en el último tiempo Tiene relación Con este ministerio Que es el ministerio De guerra De guerra espiritual Ok Así que Yo les invito A todos ustedes A que continúen Perseveren Ya tienen que echarlos De nuevo De bloqueo Tienen que sacudirse Tienen que levantarse Y únanse Únanse Las Vegas Únanse Únanse Y ya Y ya Acá con grande Las Vegas Y en todos los países En todos los estados Únanse Tenemos que seguir adelante Cristo está con nosotros Hermanos Y eso es lo importante Jesús está con nosotros Hermanos Somos más que vencedores De hecho Somos más que vencedores Así es Así es Mis hermanos Queridos Somos más Que vencedores En Cristo Jesús Gloria A Jesucristo Gloria A Jesucristo Bendito Alabado Eres Rey de Reyes Dejemos orar por ustedes Un momentico Irmano Orar por todos Un momentico Ahí Voy a echar El demonio De bloqueo Que estamos Dando vueltas Por ahí Ustedes Cierrenos Todos ustedes Cierrenos Ré de Reyes Mi Dios Ahora me da tu palabra Rey Para que no sean libres Ahora Yo que el nombre De Jesucristo Le ordeno al espíritu Demoniaco Bloqueo Con todo tu reino Bloqueo Te marcha de ellos En el nombre De Jesucristo Vas a desbloquear Todo lo que tú Hayas bloqueado En la vida De estas personas En el ministerio En su hogar Su finanza Lo que tú hayas hecho De este momento En el nombre De Jesús Los desbloquea Todo Todo lo hayas Desbloquear En el nombre De Jesucristo Todo Las bendiciones Van a llegar A estas personas Así que Demonios Aquí Aquí bloqueo Ahora te encadeno Con todos tus demonios En el nombre De Jesús Y te envió Para dentro Del abismo En el nombre Poderoso De Jesucristo Fuera de De estas personas Que están conectadas Ahí Fuera de ellos En el nombre De Jesús De sus pastores De su congregación De sus vecinos De su ministerio De su casa Fuera de ahí En el nombre De Jesús Bloqueo Y con todos los demonios Que están ahí En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Fuera de también Enfriamento En el nombre Enfriamiento Que ha enfriado Mucha gente Te expulso En el nombre De Jesucristo Ahí Fuera de demonios En el nombre De Jesucristo Fuera de brujería También te vas Con tu reino En el nombre De Jesús Ahora claro Mis hermanos Libre 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 En el nombre De Jesús Libre Los arranco Los arraigo En su cabeza Suelten la cabeza De mis hermanos En el nombre De Jesús Suelten su mente Sus entendimientos Fuera de ahí En el nombre De Jesucristo A nivel mundial Fuera demonios De ahí En el nombre De Jesús Fuera te arranco Te arraigo Hombre fuerte Con tus demonios Te ato Te encabero Y te envío Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús Y quedas Encadenados Allá Nunca más Sales de allá En el nombre De Jesucristo Porque ahora Toma la llave Que Dios nos dio Y cierra La boca De ese abismo Y nunca Sales de allá En el nombre Poderoso De Jesucristo De Jesucristo Quedan Atado Encadenados Así que Son libres 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 Las bendiciones Libres 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 Sobre cada Uno de ellos En el nombre Poderoso De Jesucristo Aleluya Libres De cada libertad Sobre cada uno De ustedes Mis hermanos Y apoyen Apoyen Lo que se habló Aquí Apoyen El ministerio Ya es hora Es hora Vamos a conquistar Más cosas Grandes Vamos a hacer Inversiones Esas grandes Necesarios Necesitamos El apoyo Del cuerpo De Cristo El cuerpo De Cristo Ustedes son Cuerpos De Cristo Necesitamos Apoyar A Jesucristo Porque este ministerio Es de Jesucristo Necesitamos Apoyar Esto Para Vamos a un Centro de Conferencia De Liberación En todas partes En el nombre Poderoso De Jesucristo Gloria a Dios De Jesucristo